Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, bienvenidos una vez más a este su canal, Crónicas de Banqueta. Yo soy Arturo Trejo y ahora vamos a entrar a Impuesto, que bueno, ellos son contadores, ellos nos van a pagar nuestros impuestos, van a ver de qué se trata, espero les guste y pues cualquier cosa, aquí con ellos. Vamos a verlos. Pues bueno, estamos aquí con Diego Núñez, él es la persona que nos va a explicar qué es Impuesto, desde cuándo están y los servicios que tiene, tu plática los Diego. Ok, Impuesto como tal es una franquicia, es una red de despachos franquiciados. Impuesto tiene ya varios años en el mercado, tiene 45 ya despachos a nivel nacional. Actualmente nosotros, bueno, nosotros somos uno de ellos aquí en Plaza Galera de las Estrellas, nosotros tenemos año y medio, desde 2018. Y bueno, Impuesto como tal es, la idea es de alguna forma apoyar a la gente, acercar a la gente al tema de impuestos. Nosotros somos un despacho multidisciplinario enfocado al apoyo a las personas en términos de finanzas personales, finanzas de PYME, de su negocio, también, asesoría laboral y contable fiscal. Entonces, lo que nosotros buscamos de alguna forma es, es no ser un empleado de Hacienda que esté adaptando impuestos, sino al contrario ayudar cada vez más a las personas a que sí sean formales, sí paguen sus impuestos, pero sobre todo que adquieran y que aprovechen y exploten todos los derechos que tienen como contribuyentes, que se llenen de todos los beneficios, aprovechen todos los beneficios que ellos pueden tener como contribuyentes formales. Claro. ¿Y ellos vienen de aquí y te solicitan el servicio? ¿Y por qué los apoyos les das esta asesoría? Sí. Sí, la mayoría de gente que viene, pues ya tiene un problema. Desafortunadamente no nos damos cuenta de la importancia del tema de formalidad, hasta que ya tenemos el problema encima, ¿no? Hasta que, oye, me están solicitando que no he presentado declaraciones desde 2015, oye, me llevo un requerimiento, oye, ya tengo una multa, el SAF, del INSS, ¿no? Entonces, desafortunadamente la mayoría de la gente que viene aquí ya tiene un problema. Lo que nosotros buscamos es resolver hacerlo lo más pronto posible, ¿no? Lo de forma más pronta, más eficiente y que le afecte lo menos posible al contribuyente, ¿no? Lo ideal es que no se presenten este tipo de problemas, ¿no? Es acercar al contribuyente a conocer su propia situación fiscal. La mayoría de los contadores son como muy cerrados, ¿no? No te dicen, oye, que tienes cierto problema, puedes hacer esto otro. Son muy cerrados y no les gusta dar a conocer su contribuyente, nada más te dan tu declaración, tú estás en orden, tú no te preocupes. Lo que yo busco es que realmente el contribuyente sepa revisarse a sí mismo, hacer una autorrevisión suya, de su empresa y del contador, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros de alguna forma también estamos hablando con la gente y la gente tiene que preocuparse porque nosotros tenemos un buen trabajo. Entonces, yo sí me enseño a la gente a revisarnos y a que puedan checar que todo lo que nosotros hacemos está en orden, se ha presentado en tiempo y es de la mejor forma que se pudo haber presentado. Claro, hacerlo más amigable, no es el contacto entre los clientes. ¿Dónde están ubicados otra vez? Estamos en Galería Estrasa de las Estrellas, aquí en la Colonia Verónica Ansures, que es la relación de Miguel Hidalgo. Estamos en Planta Alta. ¿Algún teléfono? Mi teléfono es el 5131-5449. ¿Y redes sociales con un ley, verdad? Hay redes sociales, está la página de Impuesto.com, en Facebook también nos encuentran. Y en Twitter. ¿Y en Twitter está como Impuesto? Están como Impuesto. ¿A las impuestas de la mano, verdad? Sí, seguramente. Venga, vamos a un recorrido y hoy estamos a seguir platicando contigo. ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció? Bueno, ahora ellos podrán ser nuestros contadores de ahora en adelante. Se encuentran aquí, en Plaza Galerías o Plaza de las Estrellas, ¿no? Aquí ubicados, pues bueno, entre María Nacional y Mariano Escomedo. Ellos están aquí. Les voy a dejar todos los datos. Y esto fue Clónicas de Banqueta. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Arturo Trejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!